Ilex Santiago, de 73 años, murió desamparado sin una pensión ni seguro médico. El haitiano trabajó desde los 17 años en República Dominicana, en la caña de azúcar, que aporta un 2% del Producto Interno Bruto. Los obreros de este rubro laboran unas 70 horas semanales por un pago de 10 dólares, en el mejor de los casos, y la mayoría son indocumentados haitianos o descendientes. Algunos trabajadores como Santiago aportaron a la seguridad social, con la esperanza de un retiro digno, pero tienen años luchando por una pensión. Da pena la situación porque el compañero Santiago murió sin seguro médico, no tuvo seguro médico. Yo siempre digo que en un sistema de salud público aquí del Estado, el compañero Santiago hubiese durado algo más. La Unión de Trabajadores Cañeros ha organizado por años protestas para exigir el pago de pensiones a más de 1.600 trabajadores de la caña. La France Press pidió al gobierno una cifra oficial de cañicultores pensionados, que según la Unión va por 3.700, pero las autoridades no respondieron. Algunos estuvieron pensionados por un tiempo, pero luego dejaron de recibirlas sin explicación. El problema se remonta a la época del dictador Rafael Trujillo, entre 1930 y 1961, cuando se impulsó la búsqueda de trabajadores en Haití para trabajar la caña de azúcar. Cuando llegaban eran registrados en un libro distinto del oficial y les daban una ficha, pero sin visa ni residencia, lo cual complica mucho los trámites. Afirman que esa ficha sirve para hacer el trámite de la pensión, pero ahora no se permite. La regularización de estos migrantes y su descendencia es cada vez más difícil. De hecho, en 2013 un fallo judicial les quitó la nacionalidad a 250.000 dominicanos de padres extranjeros, la mayoría de Haití, nacidos entre 1929 y 2010. El presidente recién reelecto, Luis Sabinader, ha sido popular por su postura de mano dura con los haitianos, cerrando la migración y enfocado en aumentar las redadas y deportaciones. También levantó un muro en la frontera.